Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Vámonos! ¡Hey, Chipirón! Todos los días para el sol, Chipirón. Todos los días para el sol, Chipirón. Todos los días para el sol. ¡Hey, Chipirón! Todos los días para el sol, Chipirón. Todos los días para el sol, Chipirón. Todos los días para el sol. La pegatina aquí, comiendo chipirones con los dos nuevos tracos, señores. ¡Otra tapita más! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas No hagamos el amor, luyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte, comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor Hey chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Hey chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Que ganas de verte, comerte la vida No importan las horas de noche y de día Que ganas de verte, comerte la vida Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Por verte en mi cama y comerte feliz Hey chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol El cipirón, todos los días pa' el sol Cipirón, todos los días pa' el sol Cipirón, todos los días pa' el sol Cipirón, todos los días pa' el sol